A ver papirri ¿Qué pasó? Creo que pescadilla ¿Qué tal? Mamá pescadilla, a ver Mamá pescadilla Terrible, eh Terrible, eh Muy buena Ya está pochada la fishing Floja la pesca, bien el pocito patito, ve Un solo besugo Algún pespalo Algún gatuzo Y chanchito Pero le vamos a seguir dando, no le vamos a aflojar Vamos a seguir pescando y buscando Me va a dar una coltelera Pero bueno, hay que ponerle garra Hay que ponerle garra, vamos a seguir dando un rato más